Este hotel está situado en el centro del Llanos de Aridane, en La Palma, y ofrece habitaciones funcionales con televisión vía satélite y baño privado. Además, cuenta con un solarium amplio en la azotea. El Valle Aridane ofrece servicio de alquiler de bicicletas, habitaciones con conexión gratuita a internet y aparcamiento público gratuito en la calle. El Hotel Valle Aridane sirve un desayuno buffet y alberga un restaurante que sirve platos tradicionales. También ofrece máquinas expendedoras de bebidas y aperitivos, disponibles durante todo el día. El Valle Aridane Hotel se encuentra a solo 3 kilómetros de la playa más cercana y a 30 kilómetros del aeropuerto de La Palma. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!